Muy buenos días. En primer lugar, al presidente de DH Ecoenergías, a Teo, al alcalde de la ciudad de Palencia, muchas gracias por tus palabras también, a la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, a Luis Sánchez Guerra, a Roberto, que me han precedido también en el uso de la palabra, al consejero de Medio Ambiente, al delegado territorial, Alfonso, en fin, al resto de consejeros y trabajadores de DH Ecoenergía, a todas las personas que nos acompañan y, en especial, a los medios de comunicación. Yo creo que mis primeras palabras tienen que ser para felicitar precisamente a una iniciativa como esta y, en concreto, a DH Ecoenergía, en las personas de Teo, de Luis, de Roberto, de todos los inversores que han hecho posible que esto sea una realidad, a todas las administraciones públicas que hemos colaborado de manera muy importante para que esto también haya visto la luz. Yo creo que apostar por Palencia, por desarrollar un proyecto de red de calor con biomasa forestal es muy importante. Una inversión en Palencia, en Castilla y León, lo habéis dicho los dos en vuestra intervención, tanto Teo como Roberto, también Mario, el alcalde, genera empleo, facilita el ahorro energético a las familias, que en estos tiempos que en estos tiempos es algo muy importante, siempre, pero especialmente en estos tiempos, genera actividad económica y apuesta por un sector prioritario para Castilla y León. Orgullo, orgullo, orgullo de lo que hacemos, orgullo de lo que se hace en Palencia, por tanto, de lo que se hace en Castilla y León. Si vosotros sentís orgullo, yo quiero deciros que desde el Gobierno de Castilla y León también sentimos orgullo por Palencia y por el trabajo que se ha hecho en esta planta por DH Ecoenergías. De verdad, tenemos experiencia, lo decía Teo en su intervención, tenemos experiencia porque es una década la que se viene trabajando en este tipo de proyectos y en este tipo de expectativas puestas en el futuro de la biomasa forestal. Es una fuente limpia, es una fuente, además, autóctona, no deslocalizable, que es especialmente importante, y también una fuente de energía renovable y que permite hablar de la economía circular. Además, iniciativas como estas contribuyen a la descarbonización, por un lado, y por otro lado, a la protección de nuestros bosques. Efectivamente, limpiar nuestros bosques haciendo compatible, por un lado, la sostenibilidad, por otro lado, la creación de empleo y la fijación de la población en el medio rural. Y también, por último, hacerlo compatible con una actividad económica rentable. Eso es muy importante. Por eso, creo que es digno de destacar una iniciativa como esta, que permite ahorros energéticos entre el 25% y el 50% en función de la producción de calor y agua caliente a todo tipo de familias y edificios públicos. Desde la Junta de Castilla y León, lo decía antes y vuelvo a insistir ahora, venimos trabajando en proyectos de eficiencia energética desde hace más de una década, también en proyectos de energías renovables, y vamos a dar un impulso a este tipo de redes comunitarias de calor para calefacción, para agua caliente, con el horizonte puesto en el año 2026, para que Castilla y León y también Palencia tengan nuevos proyectos. Queremos invertir 130 millones de euros en los próximos años. Vamos a instalar más de 140 kilómetros de nuevas redes de calor, pasando de 12 a 25 para abastecer 30.000 viviendas y más de 350 edificios públicos. Queremos multiplicar por cuatro los megavatios renovables anuales. Y además, con instalaciones como esta, van a ser miles y miles las de toneladas de CO2 que nos vamos a ahorrar. Por poner otro ejemplo, en Palencia estamos trabajando en el campus de la Ayutera, que va a ser una realidad también, esperamos que sea pronto, en Aguilar de Campó, sin salir de la provincia de Palencia. Quiero decir también que en Castilla y León somos líderes en energías renovables. Tenemos aproximadamente el 20% de la producción nacional de energías renovables. Tenemos agua, tenemos viento, tenemos sol, tenemos superficie y queremos que esa energía se utilice para aprovechar en el beneficio de las personas de Castilla y León y para impulsar proyectos industriales en Palencia y en Castilla y León. Es más, Castilla y León produce más energía renovable de la que consume. Es decir, somos energéticamente solidarios, exportamos esa energía y queremos en el futuro la ambición de que esa energía pueda utilizarse, como digo, para dar mejor servicio a las personas y a las industrias que se asienten en nuestra comunidad autónoma. Creo que hay que insistir, tenemos la mayor masa de biomasa forestal de toda España, tenemos recursos muy importantes y, desde luego, es una oportunidad que vamos a aprovechar tanto desde el sector público, como ya he mencionado, como desde el sector privado que hoy aquí está representando DH Ecoenergía. Yo creo que Palencia y Castilla y León somos tierra de futuro y de oportunidades y quiero decir que el Gobierno de Castilla y León está al lado de aquellos que quieren apostar, invertir, crecer, innovar en Palencia y en Castilla y León. Muchas gracias, muchas gracias de verdad de corazón a DH y a todos los que han hecho posible este proyecto. Gracias. Gracias.